hola queridos amigos bienvenidos al canal de auricular punto org soy vertes y hoy vamos a ver el y vaso dc04 que bueno como recordaréis hace no mucho realizamos la revisión del y vaso dc03 que era un dongle de 3,5 milímetros con salida simple vamos a ver a su hermano que no es más que la versión con la salida balanceada de 4.4 milímetros o pentacon una salida balanceada con este formato que fue popularizada por sony y sus productos y bueno comenzaremos diciendo que los dongles o adaptadores de alta resolución llevan su propiedad y amplificador de auriculares y son compatibles con smartphones cables incluso con algunos apps y la plataforma de windows permite el uso de auriculares en smartphones o tablets por ejemplo que carezcan de una salida de audio física por hardware o no cuente con la suficiente potencia y calidad con lo cual con este tipo de dongles básicamente solucionamos las carencias en cuanto al apartado de audio de nuestros smartphones tablets pc etcétera este producto el y vaso dc04 nos llega desde la tienda de headfonia en la cual tiene un precio de 69 euros pero una vez más contamos con la promoción que ya tuvimos hace un tiempo que no es otra que el cupón vertex 15 con el que conseguiremos un 15% de descuento este producto pues por ejemplo se nos quedará en 58 euros aproximadamente por supuesto el cupón no es acumulable a otros descuentos u ofertas de la página web de headfonia y este cupón sigue siendo vigente pues para otros productos que podemos encontrar en la tienda como el y vaso m05 el it00 y t01s el it07 del cual vimos el unboxing y tengo pendiente su revisión próximamente este producto por ejemplo se nos quedarían 765 euros aproximadamente luego por parte de la marca sandlin podemos aplicar el cupón en el salín m200 mtw 100 en el q1 u p2 y en el up4 recordar que este cupón lo podéis introducir en el momento que realizan la compra antes de realizar el pago pero es un campo a tal efecto y allí pues eso ponéis ver tres 15 y eso se aplicará el 15% de descuento bueno continuamos con el dc04 antes de ver sus especificaciones bueno cabe recordar que es el sucesor del y vaso dc01 que era otro don el balanceado pero esta vez contaba con salida de 2,5 milímetros la principal diferencia que debemos y bueno lo dicho vamos a ver un poquito las especificaciones ahora sacaremos el producto de su cajita cuenta con un chip dac doble de cirrus logic el cs4 3131 que es el mismo que ya pudimos ver o los mismos mejor dicho hablaremos en plural lo mismo que pudimos ver en el dc03 su entrada es de tipo usb c macho con una salida de jack balanceado como ya hemos dicho de 4,4 milímetros hembra de tipo pentagon su distorsión es de menos 110 decibelios a 300 sonidos menos 108 decibelios a 32 sonidos con un nivel de salida realmente potente con 4 v rms a 300 sonidos y 2,5 rms a 32 sonidos la salida de energía es de 192 milímetros una proporción de la señal de ruido de 133 decibelios la respuesta de frecuencia va de los 20 hercios a los 40.000 kilohercios una relación de ruido de 0.9 microvoltios su impedancia de salida es menor a 0,12 ohmios realmente muy baja ideal para in-airs sensibles las trazas de muestro admitidas son pcm hasta 32 bits y 384 kilohercios y dsd nativo hasta dsd de 256 sus dimensiones son de 110 por 43,5 milímetros y cuenta con un peso de 12 gramos pues éste es la cajita en la que viene presentada o presentado el dc04 aquí vemos la mención a su doble dc de ceros logic en el que hacen hincapié este modelo concreto es el plateado también hay una versión en negro y bueno las especificaciones que ya las hemos podido ver lo dejo aquí un momentito para que las veáis también y lo podréis recordar y aquí se nos presenta el producto una ventanita transparente vamos a abrirlo lo saquemos del molde pues aquí tenemos de 0 a 4 su salida de 4.4 milímetros o ese biotipo c aquí tenemos las diferencias de tamaño de un producto a otro lógicamente es más grande el dc04 que el dc01 y parte por su circuitería interior ese doble dac y también sobre todo pues por la salida del jack la entrada del jack perdón que es bastante como podéis ver más gordo lógicamente aquí cuenta con un led para ver que se está alimentando cuando esté enchufado por ejemplo al smartphone se va moviendo tras retirar el molde encontramos la pequeña guía en chino por un lado y en inglés por otro que no se la garantía porque la vida y también contamos con un adaptador usb tipo a pues ahora podemos conectar por ejemplo a un pc de sobremesa un portátil de repente con este tipo de usb emplearlo ahí pues como dac amplificador y nada más esto es todo lo que incluye el paquete ahora que no necesita más nos sale por aquí muy bien pues nada hablemos un poquito de este dc04 que por supuesto es un dongle como la gran mayoría que no necesita batería se alimenta a través del dispositivo al que esté conectado hay que tener en cuenta que drenará su batería aparte el dc04 al igual que el resto de gama de dongles de ibaso cuenta con una amplificación dedicada sólo para android llamada ibaso uac eso sí es muy básica pero nos servirá para ajustar el volumen hasta en 64 niveles o pasos independientemente de los pasos con los que cuente por ejemplo el smartphone con lo cual pues será más preciso la selección del nivel de volumen al que deseemos escuchar nuestros interés este y vaso dc04 tiene como ya hemos visto las especificaciones tiene mucha potencia es capaz de mover por ejemplo bienes muy duros hasta 64 unidos de hecho mis pruebas pues no no tengo ninguno de 64 años pero he hecho mis pruebas como por ejemplo el imr opus mía que es de 32 años lo puedes ver con su jack de 4,4 milímetros lo mueve con solvencia claramente y con potencia y también es capaz de mover bienes más sensibles por ejemplo el duno de cada 2001 es de 13 años y 109 decibelios o el mismo s a 3 es de 13 años 612 decibelios vamos a ir dejándolo por aquí o el mismo inner de la casa y vaso el it 07 it 07 perdón que es de 16 ohmios 108 decibelios bueno pues todo es la verdad que no tiene ningún problema a la hora de conducirlos ofrece muy buen sonido y bueno un problema que me encontró por ejemplo con el duno que es modular pero no tengo todos los todos los tipos de conexiones jack solo tengo 2,5 milímetros y 3,5 milímetros bueno pues no queda otra que recurrir al típico adaptador de 4,4 milímetros o sea tampoco hay mayor problema estos adaptadores no son muy caros por su potencia también es capaz de conducir auriculares completos como puede ser el ife man sundara no puedo regresar la prueba pero vamos he leído comentarios de otros usuarios por la red y han sido capaces de conducir sus magneto planares sin ningún tipo de problema lo cual es un punto muy a favor también para este dongle y podemos ver la calidad de su potencia y bueno entrando en el aparto del sonido el Ili VASO DC04 pues como decimos tiene una salida muy potente para su tamaño la firma del sonido en general no es coloreada se siente muy natural con un fondo realmente silencioso luego los si vamos por rangos de frecuencia los agudos se muestran suaves y brillantes no son coloreados y cuenta con una salida muy natural el rango medio también se muestra muy natural a la vez que es suberante con un ligero toque de calidez lo hace un poco más musical la zona baja tiene bastante energía los graves se entregan de forma contundente con energía caen muy profundos y con buena extensión la escena sonora es una de sus grandes bazas se muestra grande y abierta con un gran fondo oscuro y silencioso la separación entre capas son muy precisas y bueno todo ello gracias a su gran potencia de esta salida balanceada que proporciona a los hielos respecto al DC03 ya sabemos que cuenta con una salida simple de 3,5 milímetros y que ya vimos aquí en el log pues ambos dispositivos tienen una respuesta natural muy similar de hecho ambos comparten la misma configuración de DAC de doble cerros logic la salida a través del DC04 obviamente suena más limpia y potente en comparación con el DC03 tanto el DC03 como el DC04 son dos muy buenos dongles la elección dependerá de vuestra necesidad del tipo de terminación que tengan vuestros cables lo que busquemos para nuestro sillón sería un buen momento a lo mejor y una excusa perfecta para pasar de single a balanceado con todas sus ventajas que proporciona este tipo de salidas DC04 pues eso un dongle muy recomendable me ha gustado por su sonido que como os digo muy natural el fondo es negro negro muy oscuro incluso bueno aquí no lo tengo con el Solaris también lo he probado que es aún más sensible que cualquier Inger de los que estáis viendo aquí y bueno el silencio es absoluto no hay ningún tipo de interferencia ni gis o sea una maravilla pues eso un gran dongle que os recomiendo encarecidamente y bueno aquí dejamos esta revisión próximamente tendremos la del ITC07 que está pendiente de revisar aquí en el blog entonces bueno nos vemos en esa siguiente revisión un cordial saludo a todos adiós